Oye, ese edificio de España es básicamente una radiografía de la distribución social y económica de los españoles y de cómo esa brecha entre el sótano y el ático del país es brutal y además es creciente. Sí, básicamente es colocar a los españoles en cinco pisos. El 20% más pobre vive en el sótano, clases medias en el primero, el segundo y el tercero y el 20% más rico vive en el ático. Y el problema es exactamente eso. Los que viven en el sótano están viendo como el sótano cada vez escarba más hacia abajo, cada vez los pobres son más pobres y los que viven en el ático ven como ese ático cada día es más piramidal, cada día se agranda más y los ricos cada vez son más ricos. Estamos teniendo una brecha de desigualdad muy, muy, muy preocupada. Pero habrá gente que diga, bueno, es que esto ha sido así toda la vida. O sea, ricos y pobres ha habido toda la vida. Pero no tan ricos y no tan pobres. Hemos vivido en España, ahora que hacíais el otro día lo del aniversario de los años 80. En los años 80 vivimos cómo se ponía en marcha la seguridad social, pensiones, cómo se ponía en marcha una sanidad universal, sanidad, y cómo se ponía en marcha un sistema educativo. Y esas tres cosas, esos tres colchones sociales han servido para menguar la desigualdad. Los ricos eran ricos, pero los pobres tenían una cierta posibilidad de ascenso social. Ahora no. Ahora en el edificio España este el suelo es pegajoso, el que nace pobre se muere pobre, el 55% de los hijos de un obrero se van a morir obreros, es tremendo el dato, son datos de OCDE, el suelo es pegajoso y el techo es pegajoso también. El que nace rico va a morir rico. Puedes fracasar una, dos y mil veces. Las fortunas de ciertas familias hacen que tengas una, dos y no ley de segunda, sino ley de enésima oportunidad.